Trácalo con cariño, no lo vayas a quebrar Porque este amor es de cristal Contigo siento el amor como una claridad de los sentidos Contigo no es diferente, siento que flotamos entre nubes de color Cuando siento tus manos recorrer toda mi piel Y tus labios tibios de miel Trácalo con cariño, no lo vayas a quebrar Porque este amor es de cristal Contigo siento el amor como una claridad de los sentidos Contigo no es diferente, siento que flotamos entre nubes de color Cuando siento tus manos recorrer toda mi piel Y tus labios tibios de miel Trácalo con cariño, no lo vayas a quebrar Porque este amor es de cristal Trácalo con cariño, no lo vayas a quebrar Porque este amor es de cristal Porque este amor es de cristal Porque este amor es de cristal Que este amor es de cristal Trácalo con cariño, no lo vayas a quebrar Porque este amor es de cristal No lo vayas a quebrar Porque este amor es de cristal Porque este amor es de cristal Gracias.